Otro objetivo numismático más que cumplo para con mi colección, me encanta, fijaos, se trata de una moneda de un dólar, lo tenemos por aquí, la denominación, fijaros, dólar, no tenemos valor, pero sí tenemos denominación, y como os digo, se trata de un dólar de Canadá, que tenemos por aquí arriba el nombre del país, fijaros, tenemos aquí en el centro el año 1965, esta monedita de dólar de Canadá está realizada en plata de 800 milésimas, algo que me ha sorprendido, sinceramente, porque me esperaba una plata un poquito mejor, pero bueno, no está mal, simplemente pues ha sido algo que me ha causado sorpresa, si le damos la vuelta a la moneda podemos ver a la finada de Isabel II, en sus tiempos jóvenes, eso sí, y algo que me ha sorprendido de esta moneda es que no se conoce el número de piezas acuñadas de ningún año, a pesar de pertenecer a una fecha relativamente reciente, que oye, pues ya podía existir algún tipo de registro, ¿no?, de las piezas que se hacían o se dejaban va a ver, pues no, no se conoce, en todo caso, estoy muy contento, tras haber adquirido esta moneda, por fin, para mi colección, una moneda que, insisto, quería tener desde hace bastante tiempo, bastantes años, y bueno, lo cierto es que he ido como una ametralladora, y os he dicho prácticamente todo lo que os podía decir de la moneda, así que no sé, tendremos que ir dejándolo ya por aquí, porque es que no tengo más que decir, no sé si os dejo con las ganas de saber más, o con las ganas de saber menos, pero me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!